... Se está haciendo la apertura de una prolongación de la 304 que va desde Los Gutiérrez hasta la banda de Río Salí donde son casi 5 kilómetros y algo y medio con una inversión aproximadamente de 50 millones de pesos que va a unir desde la rotonda de Los Gutiérrez hasta la banda de Río Salí donde se va a mejorar urbanísticamente la ciudad de Alderete es decir, las calles principales de Alderete se van a ver beneficiadas con esta prolongación de esta apertura de licitación Para nosotros Avenida Riva Davia y Eva Perón es ruta provincial 304 así que hoy un logro muy lindo para nosotros que se licite ya está quedando muy linda de la rotonda de Los Gutiérrez hasta el Río Urbeña está prácticamente terminada ahora la parte urbana que es la que más la queremos y la necesitamos porque en Alderete tenemos los espacios para las industrias para que se desarrolle el sector, para que haya más mano de obra y esto para nosotros es algo fantástico se presentaron 8 oferentes es un dinero que no le cuesta a los alderetenses ni le cuesta a la provincia hemos conseguido que venga subsidiado así que tiene un doble valor de mejorarlo, que no nos endeudamos con esta obra tan importante nosotros creemos que este es el Tucumán que hay que sostener este es el Tucumán que hay que seguir haciendo crecer llevando rutas e infraestructura como la que hoy estamos haciendo y fundamentalmente rutas que tengan que ver con la producción como la 304 por eso la verdad que estos son hechos concretos y dan testimonio de las grandes obras que por ahí muchos hablan y que nosotros las concretamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!